San Vicente previene Cancha Interiores del Estadio Municipal Yo creo que eso no es correcto Estamos viviendo un momento muy difícil Estamos atravesando por una Pandemia mortal Que esto no tiene edad No tiene estatus social Económico Esto los ataca a todos Tenemos que cuidarnos unos a los otros Si yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí Es la manera de poder parar este virus Mortal Les pido por favor, principalmente a los Padres de familia Dejen a sus niños en sus casas En la casa se pueden entretener Hoy en día tenemos El internet, tenemos el play Tenemos el celular Tenemos muchas cosas para entretenernos Entonces háganlo en sus casas No salgan, ustedes ven que cada día Hay más contagios, más muertes El único remedio Somos nosotros, cuidémonos Los niños dicen Papá estoy aburrido, yo los entiendo Los entiendo Me pongo en el lugar De una familia que tiene 3, 4 hijos Menores Que quieren salir Porque están acostumbrados a salir Pero no se puede Háganle entender Que esto es mortal No solo para ellos Sino que también Para sus padres Para los abuelos Esto es mortal Esto no es una gripe normal ¿Sí? Imagínense Esos 33 mineros Que estuvieron encerrados En un túnel En una cueva Sin agua Sin alimento Sin televisión Sin celular Ellos sí que la pasaron mal Y nosotros, miren Gracias a Dios Tenemos un techo Tenemos alimento Tenemos televisión Si nos queremos entretener Tenemos internet Hagan deporte en su casa Yo lo estoy haciendo Por favor se los pido Soy un sanbicentano más Yo quiero mucho este pueblo Son más de 35 años que vivo acá Mis hijas se criaron acá Mi señora sanbicentana ¿Sí? He formado muchos niños A pesar de que algunos cumplieron el sueño De ser jugadores de fútbol profesional Otros son profesionales en otras cosas Pero lo primero que uno le entrega Son los valores ¿Y cuál es el valor de hoy día? Quédate en tu casa De todo corazón se lo digo Y se los ruego San Vicente previene